Aquí tenemos a la señorita, la viejita, miren, vamos a taparla ahí porque está comodita, andan en pañalitos, para que no le vean sus partes, ¿no? Mami, ¿por qué trajiste eso para acá? Para la señorita. ¿Eh? Para la señorita. Miren, vamos a ver qué hace con el nuevo juguete, pero no va a ser mucho, pero bueno. Hola. Miren, ya te busco su colchita. ¿Puedes? Espérate un momentito. Espérate un momentito. ¿Qué es esto? Miren, qué lindos, mira qué lindos los colores, mira. Cógelo, mamita, cógelo. Me gusta a mí. Para la bebé. ¿Qué es eso? ¿Qué te dice? Esta es la marca, mami. Esta es la marca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Sí? Sí, está lindo. Mira la cámara, qué fresca es. Mira, no le hace caso al juguetico, sino a la cámara. Cucuc. Yailin. Bueno, muy buenos días, chicas y chicos. ¿Cómo se encuentran? Pero qué bien. Ya, como vieron, ya las nenas estaban despiertas. A la nena ya estaban bañaditas. Pero papi me llamó de Cuba. Yo le había escrito hoy para la mañanita un mensaje de texto al celular de él para felicitarlo. Porque él hoy cumpleaños. Mi viejo, lindo. Lo extraño mucho. Me llamó entonces. Me dijo, gracias por felicitarme tan tempranito. Fui una de las primeras, Oswaldito también, que es el hijo, el del medio, no el menor. El menor es Osbel. Y pues ya los niños, los nenes de él, los hijos de él ya lo habían llamado. Todo el mundo lo estaba felicitando. Y le dije, tómate unos traquitos y disfruta el día de hoy, aunque nosotros no estemos allí contigo. Espero que pronto pueda ir a Cuba para que vea tú conozcas a... Nena, no hagas eso. No hagas eso. Ok. Eso no se hace. Bota eso, mi amor. Esto es seco, sí. Ya. Vamos a ver, ¿ok? Ay, ya. Nenita ya se vistió. Ya le di, miren, miren qué linda anda. Vamos a hacer... Vamos a ir de un pronto a Sam's y después vamos a ir a correr. A ver, yo no tanto porque, bueno, yo ando con la bebé y yo puedo darme a caminar nada más. Y, pues, para seguirle, me gustaría que conociera a su bisnieta. Papi ya conoce a Jada y, bueno, Justin, él ama a Justin. Él es locura con Justin. Él es un... Él es el primer varón de la familia entera porque todas somos hembras. Yo soy la primera nieta y, bueno, el primer bisnieto varón es Justin. Y, pues, después tuvo mi tío otro nene, que es el segundo varoncito y el único también. Así que hay dos varoncitos en la familia nada más y todas son hembras. Después... De ahí, ¿cuántas? Mamá, ¿vamos a buscar eso? En total son cuatro, cinco, cinco nietas y dos varones. ¿Vamos a buscar eso? Dos nietos. Sí, mi amor. Esta es la lista del kindergarten que nos dieron. ¿Ya no? ¿La nena? No, yo no puedo enseñar ahí porque ahí está el nombre de la escuela. Y es privacidad. Entonces, mi amor, mis amores, vamos a ver qué encontramos. Estoy loca por comprarle las cosas a la niña. Pero mi esposa, como quiere ir a correr y estamos apoyándola y todo eso, yo voy a ver en qué día de la semana yo puedo ir y comprarle la carpetita de ella. Mamá, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ya te me hizo leche? Mamá, porque ahora vamos a Sam's a buscar las cosas que necesitamos. Quiero comprarle... ¡Pssst! Espérate, mamá. ¿Por qué no quiero enseñar el papel? Ahí está el nombre de la escuela. Eso no debemos enseñar, ¿ok? Porque no, mami, eso es privado. ¿Ok, mi amor? Sí, es privado. Porque las chicas son buenas, pero también hay otras personas que miran los videos. Mamá, mi. Sí, mi vida. No todo el mundo es bueno, mi amor. ¿Ok? En su edad es difícil explicárselo. Ella está pequeña, aunque nosotros decimos siempre que es muy pequeña, son muy pequeños, pero los niños no son bobos. Los niños entienden bastante. Solo es tener paciencia y explicárselos bien. Igual que también... ¿Yayda? Mamita, ten cuidado, que es el de la bebé. Mira, se le enredó esto. ¿Dónde? ¿Dijara, Shoma? ¿Dijara, Teta? Y pues nada, eso también tuve yo que explicar. Hacerlo cuando las nenas, aquel viaje que pasó... Mi cuarto está muy lindo. Sí, mi amor. Cuando pasó en el parque, pasó algo bien feíto con unas niñas. Creo que ni llegué a contárselo a ustedes, pero... Pues yo le tuve que explicar que no todos los niños son buenos, me comprenden. Pero es parte de la vida. Ella tiene que ir aprendiendo que no todos son buenos en esta vida. Por ahí ya salió, pues... Ella es bien activa y bien... ¡Uy! Elborotá. Pero tiene buen corazón. Y es sentimental. Yo creo que está... El moreno está buscándole salsa a ustedes. Para que le digan que es... Que... Miren que... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Eh? Ay, pero tu moreno sí tiene cuerpo de deportivo. Y mira qué sexy la voz de tu marido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué opinan, chicas? ¿Eh? ¿Qué dicen del moreno? ¿No es sexy? El moreno es bonito. ¿Eh? 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 Y pues nada. Bueno, las voy a dejar. Cualquier cosita les grabo, por supuesto. Y vamos a buscar... Vamos a ver qué encontramos en Sam's que podamos comprar... Que ellos necesiten. Y ya lo otro. Entonces lo busco por fuera. Pero no con Denny. Porque Denny no... Es muy amante a él. Como él le dice, shopping. Para él todo es shopping. Y entonces pues vamos a ver... Eh... Cuando se puede... Tiene que ser antes de que ella empiece definitivamente. Porque ya una semana antes quiero tenerlo todo lo que ella necesita. Y ya se necesita también una que dos cositas. Ay, chicas. No, estoy caminando. ¿Pero dónde están los nenes? Miren qué bonito es este parque aquí. Aquí venimos cuando, por ejemplo, ha llovido mucho. Y Denny quiere correr. Pero todo está mojado. Así como el piso y a donde vamos a correr. Está mojado. Pues venimos aquí porque aquí hay... De esta. O sea, ahí se puede correr. Sin ningún problema. Y... Y este se llama aquí... Déjenme ver cómo se llama. Sí. Y miren qué lindo. Bien hermoso. Aquí viene todo el mundo con su perrito. A correr. A hacer picnic. A simplemente caminar. O si no, allí. Se sientan con los nenes. Allí hay una pizarra. Puedes sacar cuentas. Hasta repasar con tu nenes en tranquilidad. Miren qué hermoso es esto aquí. Banquito. Me recuerda tanto los parques así de allá en Alemania. Es limpiecito. Y... Me encanta. Ven por donde quiera tienen salfacones. Es fenomenal. Y esta bicicletica. Y allá están los nenes. Venimos aquí un ratico. Como les dije. Yo estaba... Mi esposo se fue adelante a correr. Porque bueno, yo no puedo correr con la nena en el cargador. Y como fuimos a Sam's a hacer una compra, me recogió ahora el pelo. De las cosas grandes, vamos a decir, papel de baño ya compré. Pero compré papel para la cocina. Sí, va. Compré suficiente agua. Estoy preparándome con suficiente agua. Les había dicho que quería comprar agua en galones. No tenían. Habían arrasado. No sé si es que la gente se está preparando ya desde ahora para el mes de septiembre. Que todavía falta, ¿verdad? Pero quizá tienen los mismos pensamientos que yo. Porque el año pasado no alcanzamos ni agua. Tuvimos que entrar a la base a comprar agua. Y tuvimos suerte que cuando llegamos nosotras. Yo y Joan y la nena y el niño. Tenían. A mí estaban sacando agua. Porque la gente que estaban locas buscando agua y no encontraban. Entonces, ya compramos dos paquetes de 42 botellitas de agua. Porque no tenían galones. Ya compramos. Yo compré ayer dos más. O sea que ya tenemos cuatro. Y al mes que viene, si cuando volvamos a Sam's a comprar algo. Pues entonces yo quizá tienen los galones. ¿Qué más se compró? Se compró... Para hacer refresco. Con la lengua afuera. Que más, que más, que más. Ah, el cacao. Que yo siempre compro el Nesquik. Y siempre lo compro en forma grande. Ahí en Sam's con... También azúcar morena. Las tortillas. Para hacer tortillas. Y todas esas cosas. Unas cuantas cositas. Y bueno. ¿Qué más? Me faltó... Creo que algo fue. Ah, el... Cool 8 no tenían. No tenían. Y entonces... No lo... No lo pude comprar. Tendré que buscarlo por otro lado. Pero compré iced tea. Así que voy a hacer iced tea allá en la casa. Y... Pues nada. Estaba yo en el... Venía yo para acá. Para el parquecito. Y una... La señora que estaba parqueado al lado de nosotros. Me vio con el... La baby. Me regaló un ventilador para la niña. Me dijo. Para que lo uses con la bebé hace calor. Y me regaló. Un ventilador. Miren. Qué chulería. Y yo le dije. Ay, muchas gracias. Me dio vergüenza. Pero... Le iba a decir que no. O sea, yo hubiera sido más vergüenzosa. Y más... Más... O sea... Malagradecida, ¿no? Y yo pues... Muchas gracias. Y entonces me dijo. Ah, tú no hay problema. Yeah. Yo siempre traigo mis abaniquitos. Estos que son súper lindos. Me encantan. Le echo fresquecitos. Sí, miren. Y a ella le encantan. Y da unas dormidas ahí. Unas siestas que a ella le fascina. No hay una cosa más rica que estar con el calorcito de mamá. A ella le encanta. Ella, si tú la dejas. Creo que... Y como hace esos suspiros. Como que está a gusto. Y hoy el día no está tan caluroso. Hoy lo siento bien fresquecito. No está caluroso. Porque hay otros días que está... Ni aquí abajo de los árboles tú te puedes sentar. De tanta calor que hace. Pero hoy no. Hoy está fresquecita. Y el moreno ya terminó de correr. Está empapado de... Uy, ni que se viera mojado. Abajo de una lluvia. No sube tú la cabeza. Yo no sé. Por eso que Denny rebaja tan rápido. Porque él suda mucho. Nalga. Nalga para. Moreno, ¿tú alguna vez te ríes? Me escribieron. ¿Tu marido alguna vez se ríe? No, tan seria que tú eres. Tan serio que tú eres. Y cuando se apagan las cámaras... Se pasa el dientero fastidiándonos en la casa. Cuando no se pone a cantar solo. Y ya está Jeida. Le dice. ¡Papá, cállate! ¿Dónde está Jeida? Ya, Justin está ya. Con el t-shirt rojo. A Jeida está ahí con él. Ven aquí. Vienen a hacer picnic. No se ríe. 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 Vamos. Morena. Pero yo intento ir más allá. Ok. ¿De acuerdo? ¿Estás triste? ¡Oh! Cuidado. La policía. es bueno que estén dando sus vueltecitas como saben que hay mucho movimiento para acá aunque linda la troca me gusta en los churros ¿Has tú el clócito? No tiene el clócito ¿Dónde está el clócito? ¿No lo haces antes de hacer eso? ¡Suscríbete al clócito! ¡Mierda es heisse! ¿Has hecho esto también, cuando tu era pequeño? ¿Qué? ¿Lo que ha hecho lo que ha hecho, o sea? No, claro Venga, vienen con inliners Mira Jera, mira Jera No merecen Pero Quiero probarlo Así que vamos a verlo Yo estoy abriendo este que es de 0 a 3 meses Que es anticólico ante el reflujo Y Gases Y que la tetera se parece al seno de la mamá A la tetera de la mamá Vamos a ver Vamos a ver Se puede abrir abajo Que es lo que más me encanta sinceramente Y que es anticólico Vamos a ver si funciona Ojalá señor Y miren que lindo Se ve tan hermosa A mi me encanta lo mismo para los niños Todo de bebé me encanta Así que pues nada Voy a Desinfastarlo Y Para darle su primera lechita Aquí Ya quiero verla Ya quiero verla Miren chicas Vamos a ponerle Las ¿Cómo se le dice? Las argollitas que Alba le regaló a la nena Y estas eran para Jaylin Pero Jaylin es muy pequeñita todavía Y no tiene ni No tiene ni las orejitas tan grandes Dile Alba Yo no tengo esas orejitas tan grandes todavía Pero Pronto eh Cuando estés más grandecita Eh Eh Dígale Dile Entonces vamos Jaylin se enamoró de las De las dos Ella Por esta le gustaron a ella Pero esta no se la puedo poner tampoco a Jaylin Así que Creo Que las dos van a ser para Jaylin Y a Jaylin vamos a abrirle los Cuando se le abra la La orejita Eh Se le va a poner unas dormilonas más pequeñitas ¿Verdad? ¿Ok? ¿Cuál quiere que te ponga ahora? El Este ¿Este? Están lindas mami No, esta Porque me gustan las flores ¿Te gustan las flores? Sí Tú puedes poner ese a Jaylin Tiring 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 Ven Miren qué linda Me moreno está Qué belleza Mírate Mmm La hace ver hasta más Más grandecito Ay Dios Miren qué bella Esta linda Ceja más bella Qué linda tu ceja amor y mamá que va a llorar si eso no duele si ya tú tenían las orejitas abiertas a ver mirar la cabecita miren chicas ignoren el pantalón que es cuando estaba pintando y pues lo he cogido así para cuando voy a trabajar aquí en la casa miren esto es esto es mío esto es mío esto es de oro y pues muchos recuerdos esto pero me encanta este que es bastante delicadito me lo mandó algo que bonito y tiene los areticos me encanta el guillito y miren ay mamá pero venga acá está vomitando está vomitando mi muñequita entonces miren esto estamos para salir los estoy cogiendo dama para salir aquí qué pasó mamá estos arretes me encantan me fascina porque están tan delicados y tan bonito como tienen una florecita y pegan con los de jaylin que se los voy a dejar a janje angelina le iba a decir que dios la guarde a la ley da ve también chulo y también tengo esto no pero yo lo voy a preguntar si ella lo quiere para yo compartir con ella ve yo siempre comparto con mami las cositas o mango no me deja saber en el vídeo si te gustan cual de estos te gusta te gustaría para ti para compartir contigo bien qué bonitos y pues nada esto hermoso de la virgencita ya lo había enseñado ahora lo voy a poner en mi cartera para traerlo siempre conmigo bueno yo creo que la vejez no está dando a todo el mundo aquí muy buenos días bueno buenos días todo el mundo pero que se encuentre todos muy bien y mi esposo ha ido como dos veces al frío a buscar huevos y ha regresado sin huevos jajaja ay dios mío está haciendo pancakes o así bueno la mezcla de pancakes yo no quiero yo quiero mi huevo con pan y yo soy aburrida pero no es lo que me gusta a mí desayunar y de vez en cuando me gusta pancakes y más cuando son en i hope pero no todo tipo de i hope tenemos uno que i hope i hope i hope i hope i hope de qué de qué de qué de qué como fue i hope i hope i hope i hope i hope de oro van a dejar de estar repitiendolo constantemente i hope no i hope 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 Lo que él me llevó desde el principio, cuando vine aquí a visitar Y ahí pues... Me gusta el sitio, de verdad que... El personal, todo, son muy simpáticos Eh, hazlo por favor, ¿ok? Hop, aquí arriba Y pues nada, sabe rico el desayuno, me encanta, me encanta Eh, pues nada, ahí llegó, les voy a enseñar, miren, me lavé el pelo ayer Y lo tengo bien abundante Buenas tardes Y... Hoy fue la mañana... Bueno, yo estaba durmiendo en el cuarto de la nena, de Yeida Porque se me colocó la noche en la cama Miren lo gracioso Mi esposa me roba la sábana Y después, la niña se cuela en la cama Y me pone los pies de una manera que yo no podía dormir Yo decía, ay señor, yo quiero dormir Y entonces, Yaelin después se despertó, quería leche Y miren... Dije, no, esto no puede ser posible, yo quiero dormir Y pues nada, chica pues... Me fui para la cama de ella Y les voy a enseñar entonces, solo la... El post Vino y trajo un paquetito Tadadaduuu Al fin De verdad que, digo al fin porque... Primero se tuvo que regresar, después tuve que esperar Me lo iban a traer el viernes, después quitar... Lo quitaron el día y lo cambiaron para hoy, dos días después Ya Entonces pues nada, se va a quitar esto, Colón, en esta semana Y ya lo tengo todo listo Ya el... Las decoraciones y todas esas cosas Así que disculpen, pero... Como la niña estaba durmiendo también con nosotros, eso no es una cosa que... Eh... Pues... Nos apure Se lleva a dormir bastante tiempo ahí Eh, cosita Entonces hemos estado saliendo bastante Por eso no hemos tenido mucho tiempo de estar arreglando ni el piso, ni nada Porque nos queda por hacer un... Un pasillo Para cambiarlo a... Piso de madera De laminado Y... Ni eso hemos podido hacer Porque hemos estado... Haciendo otras cosas... Eh... Más importantes Yo también Eh... Y pues... Ya cuando yo tenga el... El cuarto listo completo Sea cuando sea Eh... Yo les haré un video Y se lo enseñaré Enseñaré y le diré a donde yo tenga... Eh... Conseguí las cosas y eso Dejenme ahora... Arreglar mi cama Y ponerme en órbita Porque si no se me va a la mañana y no he hecho nada Ay... Tresor 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 Y기 Tresor 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 Gracias por ver el video